Desde la Dirección de Recursos Humanos les damos la bienvenida a la Inducción General de Secretarios y Jefes. Esta inducción tiene por objetivo orientarlos respecto de cuáles son las características y las líneas que el Poder Judicial espera de su gestión. Les recordamos también que esto no es una capacitación, sino que es más bien una charla orientativa. Por lo tanto, después ustedes tendrán que profundizar en estos temas. Hay funciones que son propiamente jurisdiccionales, que están más vinculadas a cuestiones jurídicas. Pero también hay funciones de gestión de la dependencia, que son fundamentales para un buen funcionamiento. Vamos a centrarnos en estas funciones de gestión. ¿Qué implica hablar de gestión de una dependencia? Implica planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar recursos humanos, otros recursos, tanto materiales como de tiempo, la actividad ordinaria y extraordinaria de manera anticipada para el logro de los objetivos. ¿Para qué planificar? Cuando vamos a comenzar un nuevo año, tenemos una nueva tarea o se nos asigna un proyecto, planificar nos permite emprender de manera más organizada, previendo todo lo necesario y marcando una dirección. Nos permite visualizar avances, retrocesos y también corregir rumbos. Y además, hace posible el logro de los resultados deseados y nos permite anticiparnos a necesidades e inconvenientes que puedan surgir. Dentro de estas funciones de gestión, tenemos la administración de personal, que va a implicar los siguientes ejes. Gestionar con objetivos, motivar, conducir al equipo de trabajo, evaluar el desempeño, fomentar un buen clima laboral, capacitar, considerar ausentismo. ¿Qué implica hablar de gestión por objetivos? La gestión por objetivos es una forma de trabajar, es un método de trabajo mediante el cual todos los superiores de una dependencia determinan qué objetivos desean alcanzar, cada uno en su campo y en un determinado tiempo, y sirven como guía para sus acciones. O sea que, lo que guía su accionar diario son los objetivos. La gestión con objetivos es una forma de trabajar, es un método de trabajo mediante el cual todos los superiores de una dependencia determinan qué objetivos desean alcanzar, cada uno en su campo y también en conjunto y en un determinado tiempo. Y estos sirven como guía para sus acciones. O sea que todas las actividades del año van a estar orientadas por objetivos. Esto es muy importante. Recuerden que a veces la rutina nos hace olvidarnos de cuál es el propósito, que es alcanzar los objetivos principales. Recordemos que la planificación no es una tarea más, no es que se suma una tarea más a tantas, sino que en realidad es una herramienta que nos va a permitir realizar mejor nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a fijar esos objetivos? Tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde queremos llegar? Estos objetivos tienen que ser medibles, o sea que se puede cuantificar. Tienen que ser alcanzables, o sea materialmente posibles, porque recordemos, si fijamos un objetivo que no es alcanzable, por ejemplo, error cero, va a terminar frustrándonos y no vamos a poder llegar. Deben ser desafiantes, o sea no tienen que ser demasiado fáciles. Tiene que exigir cierto esfuerzo para poder alcanzarlo. Y sobre todo, hacer notar un avance visible e importante en el trabajo. Las ventajas de trabajar con objetivos es que permite obtener logros. Permite identificar avances, estancamientos y retrocesos. Permite modificar el curso de la gestión y el rumbo de los acontecimientos. El trabajador se involucra más porque hace suyos los resultados propios y también los del equipo de trabajo. Se identifica más con su trabajo y puede decidir, elegir y aportar. Al exponerse grupalmente tanto los objetivos como los avances, les exige un ritmo de trabajo que le permita alcanzar los resultados, fluyen las ideas y la competencia sana. Otra de las funciones como jefes y secretarios es la motivación. La motivación es un conjunto de actitudes que dirigen el comportamiento de las personas hacia una meta. Es un motor interior, tiene que ver con el foro interno de la persona. Se alimenta de impulsos y necesidades. Varía de una persona a otra porque las experiencias de vida, las ideas, los sentimientos, las emociones, la crianza es diferente. ¿Cómo trabajar la motivación? Hay muchas formas de trabajar, nosotros proponemos tres. Otra de las funciones es la constitución, mantenimiento y desarrollo de los equipos de trabajo. Un equipo de trabajo es un conjunto de personas que interactúan para el logro de un objetivo común, mediante la realización de una tarea específica, la comunicación eficaz y el aporte de sus capacidades. Lo particular del equipo de trabajo es que producen resultados superiores a la suma de las contribuciones individuales. Hay una confusión muy común que es considerar al grupo y al equipo de trabajo como sinónimos. Realmente es un error porque son conceptos muy diferentes. No quiere decir que uno sea malo y el otro sea bueno, sino que en realidad dependerá del tipo de trabajo o de la actividad que tengamos que desarrollar que se elija la modalidad de grupo o la modalidad de equipo. Pero lo cierto es que el equipo de trabajo trae muchas ventajas. Veamos las diferencias. En el grupo de trabajo se prioriza la meta individual. En el equipo se prioriza la común. En el grupo la responsabilidad es individual. Cada uno responde por su parte. En el equipo, en cambio, hay una responsabilidad individual, pero también hay una responsabilidad compartida. En el grupo las habilidades son diversas, no alineadas. En el equipo las habilidades son complementarias. Se ha diseñado el equipo considerando las habilidades de cada uno. Hay muchas diferencias. En el grupo de trabajo la información es compartida y la decisión es individual. En el equipo la información se produce y la decisión está abierta al diálogo. En el grupo hay una sinergia negativa o neutra y en el equipo hay una sinergia positiva. Esto significa que el resultado del trabajo en equipo es superior a la suma de los aportes individuales. Entonces, en el equipo de trabajo hay competencias complementarias, hay un objetivo común, hay coordinación de la tarea, medición del resultado. Es muy importante propiciar la confianza y el compromiso. Esto hace madurar a un equipo de trabajo. Otra de las funciones como secretarios y jefes es la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es una técnica de apreciación del desenvolvimiento del individuo en el cargo y su potencial de desarrollo. O sea, ustedes van a evaluar el desempeño de sus empleados en un periodo determinado utilizando un método, el método por competencias que más adelante les vamos a explicar. ¿Para qué sirve la evaluación de desempeño? Sirve para orientar y ajustar el comportamiento a metas y objetivos. También sirve para que el empleado sepa cómo está haciendo su trabajo y qué se espera de él. Por lo tanto, se reduce la incertidumbre. Sirve para motivar, sirve para identificar quién debe capacitarse y en qué. También para aprovechar mejor las competencias. Podemos encontrar una persona que se está desenvolviendo en un puesto, pero en realidad es para otro. En otro puesto se aprovechará mejor su potencial. Y fundamentalmente se genera un espacio para hablar del trabajo y para que los jefes y colaboradores analicen cómo se están haciendo las cosas. También tendrán que intervenir en todo lo referente al clima laboral. ¿Pero qué es el clima laboral? Es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la satisfacción del personal y, por lo tanto, en la productividad. Muchas veces, cuando se habla de clima laboral, se asocia a relaciones interpersonales, a que existan o no conflictos. En realidad es mucho más amplio, porque incluye el contenido del puesto, la organización y planificación del trabajo, las relaciones con los compañeros, relaciones con los superiores y también el medio ambiente físico de trabajo. Otra de las funciones es la de capacitación y desarrollo. Es un proceso sistemático de alteración de la conducta que permite el cumplimiento de metas de la organización. Se relaciona con las habilidades y competencias laborales. Primero hay que evaluar la necesidad de capacitación en la dependencia, haciendo un diagnóstico. Podemos nutrirnos de diferentes procesos, como por ejemplo una observación del clima laboral con distintas herramientas, por ejemplo una encuesta de clima. También considerando los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y a partir de la evaluación de desempeño, pueden surgir necesidades de capacitación. Podemos identificarlas más concretamente y diseñar programas de capacitación acordes. El control del ausentismo. Su papel es importante en obtener un ausentismo favorable. El ausentismo es un indicador de recursos humanos que mide la incidencia de la cantidad de ausencias, que serían los días perdidos, con relación a la cantidad de días hombres, o sea, la cantidad de días útiles que tenemos para trabajar. Entonces las ausencias que tenemos por faltas injustificadas o también por la utilización de los distintos artículos, van a impactar en esa cantidad de días útiles que tenemos. Entonces se considera que hasta un 4% el ausentismo es aceptable. ¿Cómo trabajar este ausentismo? Por un lado, podemos planificar las ausencias, obtener un equilibrio en la fuerza laboral, y después nos va a suceder que tengamos empleados con los que no podamos planificar, porque tienen un comportamiento ausentista. Esto quiere decir que tenemos que trabajar más arduamente. Cuando tenemos un empleado con un comportamiento ausentista, se hace un trabajo más profundo, que puede elevar más tiempo. Se trabaja la motivación, se fomentan los valores del trabajo en equipo, cohesión, compartir responsabilidad, compromiso, solidaridad. No consideren que tener una persona con un comportamiento ausentista significa tener un empleado menos o que ya está perdido. Se puede trabajar en ello. El Poder Judicial está trabajando con calidad. Está certificando las normas de gestión de calidad ISO 9001. El Poder Judicial de la provincia de Corrientes ratifica su compromiso de gestionar un sistema de gestión de calidad en el marco de la norma ISO 9001-2015, capaz de lograr la mejora continua y la satisfacción de los usuarios del servicio que presta, teniendo como base su misión y visión.